VAMOS A ENTRAR CON TODO A LA HUNTBAD BITCHES Ah, te pasaste de verga wey No mames, aquí estabas Te pasaste de verga Yo iba a destruir las cajas wey, me pedo wey ¿Qué comas? Ah, te pasaste de verga ¿Qué? ¿Cómo era el business? Prendimos en paz Tira wey, todo el desmadre que hiciste wey Ah, no mames, yo perro desmadraste en mi carro Y ya no están wey, ¿qué pedo? Aquí estamos wey Es que estamos en misión Se cayó Angela, se tropezó Va a ser policía Ah, tenemos que agarrar esto Hacé cuenta que este es tu carro wey ¿Acá? No, 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 yo quiero el mío wey Hacé cuenta que este es tu carro wey Pero no es Hazte cuenta que tienes una pesa aquí Aunque no la tienes No, llevo Angela aquí adentro No, no, matar Tranquilo papu Es el alcohol wey, se te subió wey Tranquilo wey Ay Fuck you Eh imbécil, aquí le tiras dedo pendejo Ander Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Es el alcohol Venga esp carga wey Wey Hola verga se me atravesó esta El pendejo me tira dedo y se embarró con un poste wey What dwom ¿A tu carro se le fue a reventar las puntas Pampo? No, pienses Angela porball Olamas tú también �� hockey Creo que sí no gusta un vaso de agua un redbron dulce quiere que le prenda el aire agua en el hoyo ostia tio estamos esquivando bombas yo la conocí en un taxi en camino al club yo la conocí en un taxi en camino al club me lo paro el taxi me lo paro el taxi me lo paro es la trocona 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 ¡Bajan! Cuando salimos pues el vato baja, ¿no? ¿Qué? Llegamos y íbamos a hacer una comida Le dijimos al vato, lo invitamos No, pues si quieres activa el carro aquí ahorita y... Le invitamos un taquillo Y el vato pues sí se quedó ¿Dónde ha entrado? Sino que de rato pues el güey Agarró cerveza Y se levantó uno, dos, tres, cuatro, cinco Y hasta que se quedó el vato con nosotros Por enfrente, ¿no? Ah, de acá enfrente Por atrás No, mira Ah, el último vato se quedó el vato con nosotros Yo, yo, yo Super go Go, go, go Llegó a sufrir Siempre abogo por sus videos Que siempre caigo en Chisenkaten porque soy mago ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Está bien pendejo Ay, vato No, no, no.